Aquí mi Willy, mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso tenemos unas filtraciones que nos ha dejado por aquí el señor Candy de Rainbow Six bastante interesantes, voy a empezar con esta segunda, que yo creo que es más corta, es más, bueno, más concreta, es más sencillita, vale, y aquí estáis viendo a la nueva, bueno, a la nueva skin, sí, por así decirlo, sí, la nueva skin que van a sacar en el evento con el personaje de Yana, vale, y como veis por aquí pone Final weapon is the hammer, players who have it will be pinged, vale, ¿qué quiere decirnos esto? Que vamos a tener un juego de armas, ¿qué es un juego de armas para la gente que no lo sepa? Pues bueno, es un modo de juego que hay en algunos shooters que consiste en que empiezas con un arma y a medida que vas matando enemigos, ese arma va cambiando, imaginaos en Rainbow Six, empiezas con la pistola de Jackal, matas a uno, te ponen la pistola de Pulse, matas a otro, te ponen la UMP de Castle, matas a otro, te ponen el AK-12 de Fuce, matas a otro, te ponen la Ligera de Zofia así, hasta completar pues una serie de armas que están colocadas pues de manera lineal, y bueno, aquí en esta filtración nos dicen que el último arma va a ser el martillo de Sledge, así que podríamos decir que el evento ya está confirmado, el modo de juego, tenemos un juego de armas en modo duelo por equipos, parece que va a ser el mapa nuevo donde se juegue este nuevo evento, es posible porque ya que han hecho un mapa no creo que hagan otro más para el evento, así que es bastante posible que reciclen este, lo vería lógico, y bueno, como ya he dicho, el último sale con el martillo y no se sabe de momento el circuito de armas que se va a seguir, pero bueno, seguro que está bastante guay que estará incrementando la dificultad, habrá algún momento en el que haya que matar pues, imagino que con la pistolita de Maestro y de Alibi esta que es una pistola escopeta, habrá algún momento que seguro que haya que matar con la Super Shorty, así que no sé, tiene buena pinta porque va a ser un modo de juego que son todos contra todos, o sea que veremos, a ver, bueno igual es por equipos, igual lo hacen por equipos, y el primer jugador, o sea que con que un equipo, con que un jugador del equipo consiga el último arma y mate con ella, imagino que se ganará, pero bueno, esto es el evento, tengo bastantes ganas, ahí están también las skins, que bueno, ya están medio filtradas, ya hablamos de ellas hace tiempo, y bueno, yo creo que tiene bastante buena pinta, yo tengo bastantes ganas a este evento, si de verdad está filtrado de esta forma, recordad que también va a haber una especie de mute protocol, o sea que vamos a tener, yo creo que vamos a tener varios, si no varios eventos, vamos a tener algunas cosas raras en esta season, que bueno, que esto, por cierto, lo estaré subiendo, pues imagino que a finales de junio, y el evento, yo estimo que se va a publicar en julio, no creo que lo publiquen en agosto, porque imagino que en agosto habrá un decrease, habrán menos jugadores, porque bueno, es vacaciones en muchos sitios y demás, así que imagino que sobre todo lo harán de cara a julio. Y luego la otra filtración, que es la más interesante, que estáis viendo una imagen del Fortnite, pero es que nos va a servir de apoyo. Vale, os traduzco por aquí, dicen que se va a venir un rework del Battle Pass, posiblemente en la season 3, es decir, en la que viene, en el cual, bueno, este Battle Pass se va a parecer más al Battle Pass que hay actualmente en Fortnite. Si jugáis Fortnite, pues ya sabéis que va con un sistema de estrellas, si no jugáis Fortnite, no os preocupéis, porque yo os explico más o menos cómo funciona el Battle Pass, y cómo van a asemejarlo a Rainbow Six, y yo creo que os va a gustar, creo que este cambio va a gustar a todo el mundo, la verdad. Y dice, bueno, elige cómo quieres progresar y las, bueno, los rewards, no vamos a hablar en español, bueno, los desbloqueos que quieres, ¿vale? Entonces el Battle Pass, en lugar de ser lineal, como es el de ahora, que tú vas subiendo niveles, nivel 4, nivel 5, pues ahora lo quieren hacer, que tú elijas qué nivel desbloquear. Imagina que nada más empezar te quieres desbloquear la skin de nivel 100, pues ahora vas a poder, ¿vale? Y dice, consigue las rewards que tú quieras de una forma más rápida y de una forma estratégica usando Breaching Charts, ¿vale? En plan cargas de pared. Entonces, bueno, para quien no lo sepa, en Fortnite puedes desbloquear las skins que tú quieras del Battle Pass, y no las desbloqueas por así decirlo por nivel, bueno, no sé si habrán niveles, pero bueno, no por nivel como tal, sino que tú cada vez que subes un nivel del Battle Pass te dan X estrellas, y luego con esas estrellas tú te compras la skin que tú quieras. Imagínate que quieres una skin para la WP blanca, pues esa vale 5 estrellas. Pues imagínate que quieres, yo qué sé, la skin, la ropa del Pulse, del Battle Pass, pues esa a lo mejor vale 50 estrellas. Pues esto va a ser igual, pero en lugar de estrellas, pues van a haber Breaching Chargers, ¿no? Cargas de pared. Entonces imagínate que yo qué sé, que la skin de Pulse con pelo son 30 Breaching Chargers, y cada nivel de Battle Pass te dan 5. Pues tendrías que ahorrar un poquito y te comprarías esa skin, ¿vale? Entonces puedes, por así decirlo, saltarte los amuletos, los multiplicadores, todo lo que no te interese, y vas directamente a las skins, o si quieres los multiplicadores, vas directamente a los multiplicadores. Luego dice, Lock early access to story content through the Battle Pass and view the story section, ¿vale? Que, bueno, meterán más lore al Battle Pass y que podrás ir desbloqueándolo. Sin más, tampoco es una cosa muy importante. Bueno, a la que le guste el lore sí. Y, bueno, por aquí dicen que va a ser muy, que es muy similar al pase de batalla de Fortnite. Bueno, y además dicen que, claro, si meten este sistema, hay gente que, las personas que no os compréis el Battle Pass, a lo mejor podréis, esto claro, es todo una filtración, entonces a saber. Pero bueno, dice que a lo mejor podréis elegir una skin específica que desbloquear, en lugar de la gratuita que te impone, por así decirlo, ahora mismo el juego. O sea, que esto, ya os digo que va a estar bastante bien, porque sobre todo la gente que, yo que sé, que juega a Rainbow Six no hasta el nivel 100 del Battle Pass, sino imagínate que juegas hasta el nivel 50. Pues bueno, si llegas al nivel 50, pues a lo mejor desbloquear las skins y dejas de lado, pues yo que sé, los amuletos o las cosas que no te interesen. Entonces, bueno, de esta forma no te van a forzar a llegar al nivel 100 para tenerlo todo, sino que a lo mejor llegando al nivel, bueno, vas a tener que llegar al nivel 100 para tenerlo todo, imagino. Pero a lo mejor, pues si no quieres todo y no juegas tanto, pues puedes quedarte en un nivel más bajo y conseguir todas las cosas que te interesen. Luego habrá que ver, porque igual, yo que sé, a lo mejor meten 120 ítems y solo puedes desbloquear 100, o bueno, no sé cómo lo harán, espero que así no, espero que se pueda desbloquear todo el pase, si consigues todos los niveles. Pero bueno, aquí está el nuevo Battle Pass, que ya os digo que si es verdad que va a ser así, dentro de poco tendremos filtraciones más duras, sobre todo a partir de que salga el evento, que meterán archivos nuevos dentro del juego. Ahí es donde la gente, bueno, que saca los archivos estos y los interpreta, ¿no? Pues nos dará más información y demás. Así que ahí está, a ver si también sigue lo de conseguir alfapacks, cuando llegas a nivel 100, etcétera, etcétera. Y luego, como extra dice que se van a añadir Bravo Tokens, ¿vale? Que se usarán para conseguir Bravo Packs. Y que se, o sea, que van a haber como unos tokens, ¿no? Para conseguir Bravo Packs, porque sí que es verdad que solo puedes conseguir, pues creo que los 10 o los 7 que te dan a lo largo del Battle Pass, y ya no puedes conseguir más. Entonces van a añadir unos Bravo Tokens, pues para poder desbloquear Bravo Packs. No sé si a la gente que no tenga el Battle Pass se le dará esta opción de conseguir Bravo Tokens, pero bueno, ahí están. Y luego por aquí dice que se va a volver a añadir el 10% de descuento a la tienda. Gracias Jesucristo. Imagino que para los que tengan el Battle Pass. Entonces, bueno, por fin vuelve el 10% que antiguamente estaba y molaba mucho porque te ahorrabas un tiempo y una pasta, sobre todo si comprabas contenido de pago. Y bueno, la verdad es que que lo voy a añadir para la gente, sobre todo, que tenga el Battle Pass, creo que es un acierto. Así que nada, esta es más o menos la información que os quería traer. No era muy extendida, creo que es algo bastante conciso. Ya os digo, son filtraciones, no es 100% seguro que vayan a ser así las cosas, pero sí que es verdad que, bueno, esta sí, la del evento sí, perdonadme. Pero la otra, esta del Battle Pass, pues bueno, ya veis ahí una imagen de, bueno, del Fortnite. Se intentan focalizar un poco en el estilo Fortnite. Imagino la gente que está diseñando Rainbow Six. No lo veo mal, creo que es un acierto, ya os digo, por lo de que al final, si tú juegas todo el Battle Pass, te da igual este cambio porque es como, bueno, vale, pues sin más, en plan, pues ahora desbloqueo las cosas en el orden que yo quiero, pero como me vicio, pues lo voy a desbloquear todo. Pero para la gente que no juegue tanto, que trabaje, que estudie, que lo que sea, pues esto les va a venir guay, porque es como, bueno, me compré lo de los cuatro Battle Pass, y joder, yo qué sé, ahora estoy cansado de Rainbow y no me apetece llegar a nivel 100. Pues bueno, pues voy a llegar a nivel 60 y a lo mejor conseguir las skins que desees. No sé, yo lo veo, ya os digo, un acierto. Así que nada, espero que os haya gustado este mega vídeo rápido de información, chicos. Si os habéis visto todas las noches, estoy en directo. Bueno, cuando estoy subiendo este vídeo, no sé si voy a estar en directo. Si lo estoy subiendo un miércoles, sí. Si lo estoy subiendo un jueves, no estoy en directo, que este juego es una goce. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho toda la info, chicos. Un buen like, compartir, comentario, ya sabéis que ayuda al algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. Chau.